Pero, pero nada, que vamos arriba, ¿no? Sí, que esté bien, que esté bien, que sea solo durante el partido y que en la semana se encuentre mucho mejor. Así es, ahí vemos desde las 6.30, Chivas, Primera División, recibe al Atlas en el Clásico Tapatí, una nueva edición. 6.30, la narración más rojiblanca, Hugo. Tenemos, tenemos la imagen del partido, imagínate eso. O sea, vas a tener a Camacho, la transmisión, y encima la narración más rojiblanca, increíble. Desde 6.30, suscríbanse, 39 pesitos al mes. Aparte de eso, un montón de contenidos, cuidado. Cuidado que viene Quique Ledesma, viene Guadalajara por la derecha, busca sacarse la marca, gran pase filtrado de Armando González. Armando González se prepara para el impacto. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guadalajara! ¡Gol de Chivas! ¡Gran centro, gran pase de nuevamente Quique Ledesma! Y Armando González cierra la pinza. ¡Gran gol de Guadalajara! 2 a 0 ya en el Clásico Tapatío, a los 22 minutos, Nico. Así es, la misma fórmula. Enrique Ledesma que mete un pase. ¡No, no, no! El pase de Enrique Ledesma es de otro nivel, ¿eh? Es de otro nivel. Es de esos jugadores que piensan todo antes de que pase, ¿no? Lo asiste muy bien Armando González, que el goleador, cuando está derecho, cuando está fino, cuando tiene el arco entre ceja y ceja, pasan cosas. ¡Golazo de Guadalajara que ya lo gana 2-0! Es un partido, Hugo, que me está gustando mucho, porque Guadalajara, por más que no está haciendo un juego bello, un juego voluminoso, está siendo letal. Y hay que ser letal en este tipo de partidos. 2-0 lo gana Chivas. No, de verdad, lo de Armando González, sigo sin creerlo. 11 goles, ¿eh? 11 goles. Sigo sin creerlo. El partido anterior, 2 goles. Ahora, 2 goles. Son 11 goles en 12 partidos. ¿Cómo lo ves? No. Increíble. No, es un número tremendo. Increíble lo de Armando González, lo de este Guadalajara, está muy bien. Está muy bien. Gran partido. Si bien lo decías, a ver, no hay tantísimas emociones, pero Guadalajara al inicio empezó a marcar esa tendencia de jugar, de tener jugadas claras, pero sin cerrarlas. Ahora lo está haciendo. Así es, sí las está concretando, sobre todo porque el centro delantero está fino y recibe con espacio y sabe que va a ir al arco y sabe que si va a rematar, hay un 51% de chances de que sea igual el tiro que sea. Entonces, Armando González fino define muy bien. De cabeza ya lo conocemos, es letal, ¿no? Y de tiro cruzado también. Pero quiero quedarme con el pase de Enrique Ledesma porque la verdad que es una joya, ¿eh? Y si lo podemos ver de nuevo producción en un ratito, me encantaría ver ese pase porque, pues... No, increíble también destacarlo de Quique. No, Quique Ledesma, dos asistencias en 24 minutos. Ahora, ¿qué te digo, Hugo? Hay que seguir el ritmo, ¿no? 2-0 a los 20 minutos, hay que seguir buscándolo. Sí, hay que tener la calma ahora casi en 25 minutos de este clásico. Hay que tener toda, toda, toda la mentalidad clara. No.